Hoy recibo un mensaje que decía que me deseabas más que ayer Pero que no sabes cómo salir de él Que te quieres escapar conmigo Que no te importa cometer un delito Contarle que pase la noche conmigo Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Baby, fíjate como cuando quieras Yo te lo pongo desde la escuela Sabes que somos almas gemelas De ti saca lo amargo, yo te saco lo gacela Te gustan mis besitos de canela Beba Si él te compra panty me lo estrenas Tú eres mía aunque sea ajena Yo soy el que te induce y te envenena Nena, él es que peleadera Verás que ni te toca El tonto ese no sabe quitar tu ropa Por eso que cuando sales te vuelves loca Él está con otra y tú conmigo A cada quien lo que le toca Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Dímela la verdad aunque duele Que con él tú tienes frío Yo te pongo honey En la cama no dormimos, parecemos zombies Dejaste en los Valentinos para regresar por mí Dime cuándo vas a volver Dime si te necesari Como en mi mano el Bulgari Deja de soltar en tus lágrimas Por alguien que no es Lo que estás buscando mami Dime si estás pa' Miami Que tengo lista la lemon case Prendimos, sudamos Nos fuimos pa'l cielo Si a él le molesta Que muera de celos Prendimos, sudamos Nos fuimos pa'l cielo Si a él le molesta Que muera de celos Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Baby, solo tú activa el JPE Pónteme ese sí como modelito de TV Sabes que soy loco con lo rica que tú te ves Que vamos pa' bajar el estrella Al bobo ese, bótalo y revelate Y que no se entere de lo que tú y yo hacemos Y de las veces que te lo he puesto Todos los de ustedes están muertos hace tiempo Y yo no necesito el arrepentimiento Y mami, yo sé Que tú quieres conmigo como yo también Donde no hay ante ti yo te voy a comer Y tú no irás pa' tu casa hasta el amanecer Mami, hoy se nos dará Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Mami, hoy se nos dará Mami, hoy se nos dará Mami, hoy se nos dará Dímela ahora y el lugar Pa' yo caerle sin demora Él te espera, pero yo soy el que te devora Eh, eh, eh Lo, lo night ¿Vos se llamaste? Re-re- Geld El padrino, up-day music From Function